El Estado Dominicano en su calidad de querellante y actor civil solicitó formalmente una indemnización de 20.974 millones de pesos como reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado Dominicano por este entramado además de la confiscación de todos y cada uno de los bienes. También pedimos las medidas de coerción reales para que esos bienes puedan ser garantizados así también como el levantamiento del velo corporativo de las empresas. Eso quiere decir que si hay socios de esas empresas que están ocultando bienes consecuencia de actos de corrupción, esos bienes también puedan ser incautados en manos de los socios. La querella fue presentada el 18 de febrero del año 2022. La ley manda que se ha presentado ante el Ministerio Público y nosotros depositamos nuestra querella ante el PEPCA, que es lo que manda la ley. Ante el Tribunal lo que se hace de conformidad al artículo 297 del Código Procesal Penal es fijar el monto de los daños y perjuicios al que nosotros como víctimas, constituida en creyentes y actores civiles, aspiramos a un juicio de fondo. Y nosotros lo hicimos en el plazo del artículo 297 del Código Procesal Penal, el día 22 de mayo del año 2022, nosotros formalizamos unas aspiraciones que alcanzan los 20.974 millones de pesos.